Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien, estamos con un nuevo video para el canal Y hoy estamos con un video un poquito diferente fuera de FIFA Nos vamos un poco del modo carrera y nos venimos a un video para ver cuánto soy de fútbol La verdad, vamos a ver un poco qué tanto soy del mercado de fútbol, por qué Porque vamos a hacer el challenge de qué jugador vale más Porque hay en una página de Transformarket que te arman como, te va poniendo dos jugadores Y te pone uno, por ejemplo, vale 5 millones Y te pone a otro y tenés que saber cuál vale más Y así hasta llegar al mayor puntaje, ¿no? Esto, aclaro, lo vi en el canal de Spursito y de Juanlu Así que sus videos son en la descripción porque claramente los saqué de ellos Jugando el récord que hizo fueron 12 y Spursito 19, si no me equivoco Así que vamos a intentar superar ese récord Fuera del video hice uno para probar y metí 24 Pero puede ser uno de casualidad Así que vamos a ver, me gustaría muchísimo que ustedes en los comentarios Si me pasen por Twitter y por Instagram, me etiqueten las historias o en Twitch ¿Cuál es su récord? Pero no busquen el precio del mercado porque sé que lo pueden hacer Háganlo leal para ver quién es el suscriptor que más puntos hace Y nada, si sos nuevo ya sabés, suscríbete Que estamos con toda, dándole con toda Y te dejo mi Instagram y mi Twitter para que me sigas Nada más Si quieren una segunda parte que no creo que la haga Pero si veo que les gusta mucho puede ser Vamos a intentar llegar a esos 500 likes 500 likes y yo sé que esto les gustará Se me ocurre otra idea también Muy potente con los mejores jugadores de la historia de Uruguay Desde el 2000 Así que no sé A ver, ponerlos en posición A ver si a alguien se les ocurre que puede ser Si se puede venir Pero nada Vamos a pasar Ahora sí A ver qué tal nos va con él Vamos con el primer intento A ver qué tal nos va Andreo Nana 36 millones Y nos ponen Allison Está claro Allison vale más Ahí está 72 millones Empezamos bien Ahí para que vean que no es mentira Mi récord 27 Aguameyan Difícil Pero creo No No, Allison Mirá que Allison Voy a poner inferior Sí, mirá le pegué Lo duvé Porque Aguameyan es delantero Y Allison golero Pero bien Eriksen Yo creo que vale Difícil Inferior Voy a poner Empezamos mal Empezamos mal Tu valor 10 euros Bueno Si yo tuviera un valor Valgo 10 euros Vamos a intentar Una vez más Vamos a intentar A ver Kavak vale menos No puede valer más Ahí está 29 millones Bien Hay que intentar Meter Tener suerte Asensio tiene que valer más de 29 32 Menos de lo que pensaba Igual Menos de lo que pensaba Asensio O Nana Ya vimos que valía más Esto es lo bueno Que al ir jugando Te salen estas pistas De jugador que ya tuviste James Rodríguez Ahora mismo vale menos Sí Poquito igual 4 millones Estamos al límite Pero estamos subiendo Gaia tiene que valer más seguro 40 millones Ahí está Venimos bien Pogba Pogba vale más seguro 80 millones Sobrados Estaría bueno que hicieran Uno de estos Pero versión América Porque acá como ven Son todos de la Liga Europea Entonces Estaría bueno que hicieran Una versión de su América O de América Estaría bueno Vamos a ver si lo hacen Pellegrini vale menos seguro Ahí está 32 millones Venimos bien 8 puntitos Mount Me la voy a jugar muchísimo A que vale más 40 y medio Bien Tenía la duda Porque yo que sé Pero ahí está Sensi Menos Sensi menos Ahí está 32 millones Y ya estamos En 10 Si no me equivoco Con este Bueno Frenkie de John Vale más Segurísimo 72 millones Venimos muy bien Venimos muy bien Kimbenpe Vale menos Vale menos 28 millones Mucho menos La verdad Pensaba que valía más Creo que vamos 12 ya Ahí dice 11 Pero creo que vamos 12 Vamos a ver Alaba tiene que valer más 52 Bien Alcanzamos ya El récord de Juan Lu Que fueron 12 En nuestro segundo intento en video Así que Venimos bien Vamos a ver si podemos Llegar esas 19 De puntito Y alcanzarlo Alex Tellez Vale menos seguro 32 millones Ahí está Era segurísimo este Maguire Uy Tengo muchas dudas Porque Maguire Para mí no es un juego muy bueno Pero pagaron mucho por él Así que me lo voy a jugar a superior Ahí está 56 millones Bien 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 Me gusta Sorcinio Vale menos Segurísimo 4 millones menos Valía nada más Me asusté bastante He tenido el pronuncio Porque Wendousi Wendousi Yo que no sé pronunciar así Menos Ahí está Venimos bien Ya estamos en 16 O 17 16 Estamos en 16 Chamberlain Vale menos Bien Estamos en 17 A 2 De Spursito Lo podremos alcanzar Pero eso Tiene que valer más Bien 48 millones Bastante Pero eso No sabía que valía tanto Ocampos Ocampos viene jugando muy bien Pero me lo voy a jugar Bien Me la jugué bien Tenemos 19 puntos Alcanzamos En nuestro segundo intento Ya A Spursito Así que venimos bien Hoy Arizaba vale más Bien 48 Estamos en 20 Estoy sobrado Estoy sobrado Segundo intento Estamos en 20 Militavo Vale más No Estoy sobrado Estoy sobrado Estoy sobrado Segundo intento Estamos en 20 No Bueno 20 puntos Estuvimos bien Igual Mi valor En este caso Sube Y tendremos Un valor De 4.5 Millones Estamos bien Igual No está Nada mal Vamos a probar Un tercer intento Para ver si logramos Pasar nuestro récord Lenglet Menos Lenglet Vale menos Vamos a intentar Meterlos rápidos Ahora Todo rapidito Y a ver que sale Maxi Gómez Vale menos Bien 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 Maxi Gómez Vale menos A ver quien sigue Koulibaly vale más Una de las mejores centrales Que hay Koulibaly vale más Ahí está Venimos bien Saja Vale menos Uy Poquito Poquito Pero bien Venimos bien Pepe Uy Pepe difícil Me la voy a jugar A que vale menos Valía más Valía más Y cada vez valgo menos Mil valor ahora Vamos a probar Otro modo Porque hay de la Premier De la Bundeliga Esperemos que pongan Otras ligas Vamos con la Premier A ver como nos va Matic vale menos Bien Bien Capaz que andamos mejor Con la Premier Quien lo dice Matic Ahí está Duffy Menos Bien Por ahora Viene sencillo Esto viene Bastante sencillo Ricardo Pereira Vale más Pero segurísimo Ninguna duda Que Ricardo Pereira Va a valer más Ederson Vale más Es golero Pero es una bestia 56 millones Ahí está Venimos hasta bien Y todo con la Premier Sterling vale más 128 millones Vale Sterling Que disparate Lo que vale Sterling DJ Nepo DJ Nepo Pero quien te conoce DJ Nepo Y si Y si Ahí está DJ Mario No DJ Nepo Este Diego Rico Me la juego Que vale menos Ahí está 8 millones Bien 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 Wilson Superior Bien La verdad que vengo Impatible Estamos en 9 Ya 8 Estamos bien Max Aarons Más Ay Pifiamos el de la Premier Pifiamos el de la Premier Vamos a probar el de la Bundes A ver que tal nos va A ver En la Bundes Akanji 20 millones Y Hitz Vale menos Bien 2 millones La verdad no te miento No sabía quien era Hitz Savitzer Y si 30 millones más Ahí está Venimos bien Venimos bastante sobrados Niedlencher Menos Ahí está 8 millones La verdad Que acá con los nombres Se me va a complicar Javi Martínez Vale más 13 millones Que poquito que vale Javi Poquito la verdad Me esperaba bastante más Julian Brandt Superior Ahí está 40 millones Venimos bien con la Bundes Jacobs Inferior Bien Wilde Superior Si vale 2.4 Me mataron acá Me mataron de una manera Porque por 300.000 300.000 No podés Vamos con el último intento A ver Di María Di María vale menos Di María Clarísimo Ahí está Vale menos que Stefan de Bridge Zaha Ya lo vimos antes Varía 44 Ahí está Bien Bien Tenemos dos Estamos dos Kimmich vale más 64 Que disparate Que disparate Bernadeschi Vale menos Ahí está 28 millones Hakimi vale más Viene jugando muy bien Y tiene pinta que le va a romper En el lateral derecho Félix Félix vale mucho 81 millones Que disparate Lo que vale Joe Félix No me lo imaginaba tanto Toni Kroos La edad Tiene mucho que ver Y claramente vale la mitad Venimos bien A ver Pickford Menos Ahí está 28 millones Bien Vamos por el récord Vamos por esos 30 Se según vale más 31 y medio Bien Me gusta Me encanta Vamos carajo Ya estamos en 10 Lo Celso vale más 40 Ahí está Wings Menos Bien 32 Berratti Vale menos 60 millones vale Berratti 60 millones vale Berratti Estamos todos locos No, no Ya está Mirá que lo intenté 7 puntos ahora Está muy difícil Vamos con el último intento 32 Ahí está Pero está muy difícil Último intento ya Porque me parece Que es muy difícil La pifié La pifié Que vamos Valemos un euro Nada, nada Increíble Última Última ya definitiva Parejo vale menos 28 Bien Esta es la última que hacemos Felipe vale más Anderson Aita 32 millones Vamos carajo Vamos Es el último intento Lo tenemos que hacer bien Ramsey vale más 28 No, está Dejamos acá Estamos pasando vergüenza al final Pero lo hicimos muy bien Dejamos el récord En 20 Había hecho antes Pero sin grabar más Pero eso no cuenta Así que 20 puntos Está bastante bien Si hay algún youtuber Que esté viendo este vídeo Y crea que me pueda superar Me gustaría que lo haga Y a ver cómo le va Yo dije en 20 Por ahora Tengo el récord Así que A ver si Ale me lo puede superar Y nada gente Si te gustó el vídeo Somos nuevos en el canal Te invito a que te suscribas Revienta ese botón de like Y nos vemos en la próxima Con un nuevo vídeo Bye bye